Detente ahí, que solo soy la chica de ojos cafés, vení, vení, solo si confías en mí. Soy Toto Zúñiga y soy el batista de Madamur y sus hombres, y estamos aquí pasándola muy cool en Tecateba, California, Norte, Chicago. Yo soy Yasuru Alras, también otros momentos de la vida Madamur, y estamos contentos de estar aquí, gracias. Hola, yo soy Cobal Castillo, soy el tecladista de Madamur y sus hombres, uno de los hombres, y también muy contentos de estar aquí, este, un lugar histórico aquí en la zona de Tecateba, y en el viernes, el palacio de la zona de Tecateba. Yo soy Rubén Hernández, soy el baterista, y siempre es un placer venir a Tecateba. Concierto especial de Muertos que armamos, donde incluimos algunas canciones tradicionales, y otras no tan tradicionales, pero que tienen que ver, ¿no?, con la muerte o con el misterio. Y, este, pues, trajimos La Irona, y trajimos Martíniana, Martíniana, y Canciones de Nosotros, que nos parecieron propicias para este concierto. Y esto no es un maquillaje. Y el grupo, pues, tiene ya sus años, empezamos, es un proyecto que son en los mundos, en realidad, y que, pues, no, no debemos ir. Yo creo que, en conjunto, nuestro sueño es llevar nuestra música a todas partes donde la quieran escuchar, ¿no?, y buscar esa plataforma para lanzar la música, ¿no? Ahora son tiempos diferentes, ¿no?, y la estructura de la disquera ya ha desaparecido un poco. Entonces, se vuelve como un buen problema de dos filos, ¿no?, para grupos independientes como nosotros, porque podemos ser creativos sin interferencias, ¿no?, y hacer, pues, algo que nosotros creemos diferente y bueno. Pero el problema es promocionarlo, ¿no?, y abrirte esas puertas. Entonces, eso es nuestro sueño, ¿no?, seguir siendo nosotros, seguir creando música original que nos apetece a nosotros y, y, este, buscar, buscar más público para, 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 porque nadie, yo creo que si, si un músico te dice que no quiere público, que nomás, este, está tocando para él solo y no le interesa, pues, te está mintiendo, ¿no? Entonces, este, entonces, ese, ese es mi, mi interpretación de nuestro sueño, ¿no?, de, de, este, llevar nuestra, nuestra música de todos lados. Y la, 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 una de las metas, pues, es el próximo disco, ¿no?, y también el voz que elegí. Creo yo que eso es como una puerta que nos puede abrir al sueño que es poder vivir de eso, poder vivir de la vida. Bueno, pues, estamos muy agradecidos por la invitación a este evento. La verdad que, 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 mucho gusto que nos invitara y regresar de nuevo, ya con él, ya de antes. Y las fechas, más que nada, también está bien interesante, porque nos invitamos a pasar el concierto de acuerdos. Hicimos algo que, normalmente, no hacemos, que fue tocar algunas versiones que nosotros, regularmente, tocamos en el primer acuerdo de la música original, y ahora, pues, decidimos aprender algunas canciones que nos gustan. Y las hicimos como esta, esa fue una experiencia, la verdad, gratificante. Gracias.